No es amor colorosa, ni lo tiene esa linda, a mí, esa linda persona No hay que matar, cuando es cuestión de adoro En tus libres y mudores, un mundo en el alfotán No hay que matar, cuando es cuestión de adoro En el sur de los colombes, al razón detectaba Que para la ropa se me vea, ni lo que se vea No hay que matar, cuando es cuestión de adoro En tus libres y mudores, un mundo en el alfotán No hay que matar, cuando es cuestión de adoro ¿Qué te ha ocurrido en la arena? Como siempre te da, no te desigual Te digo que te viene en el agua que cada hora ¿Qué te ha ocurrido en tu pepum? Cuando pasas por mi lado En tus aromas encuentro Tú me sigo en el canto Ahora en tu pepum? ¿Qué te ha ocurrido 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 en tu pepum? ¿Qué me ayudaste a Kuink me echó estas cosas? Solo espero que te haya razón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!